FURAGE 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 Me voy a aceptar la razón del día de tu partida Me fuiste dejándome solo con él en la herida Quisiera volver a mirar esa linda sonrisa Decir que me amas y siempre será solo mía Música Te extraño Lo juro por Dios Te amo Que tú eres mi amor Te extraño Que todo cambio hoy Te amo Te extraño Lo juro por Dios Te amo Que tú eres mi amor Te extraño Que todo cambio hoy Te amo Música FURAGE 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 HUEGE FURAGE 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 Te extraño, lo juro por Dios, te amo, que tú eres mi amor Te extraño, tu estado cambió y te amo Te extraño, lo juro por Dios, te amo, que tú eres mi amor Te extraño, tu estado cambió y te amo Te extraño, lo juro por Dios, te amo, que tú eres mi amor Te extraño, tu estado cambió y te amo Te extraño, lo juro por Dios, te amo, que tú eres mi amor Te extraño, tu estado cambió y te amo Música Revilla Records, la marca de los éxitos Música Gracias.